El delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorité, ha hecho hoy balance de la actividad de su área en los últimos cuatro años, apuntando que se han licitado más de 80,6 millones de euros, una cantidad que ha ido creciendo año a año hasta alcanzar un volumen de más de 31,1 millones de euros durante este 2014. En este sentido, el también portavoz del Gobierno de la institución provincial ha relatado que en el 2011 el volumen de licitación ascendió a 7,5 millones, en 2012 la cantidad sumó 11,3 millones y en 2013 el presupuesto se incrementó hasta llegar a los 30,6 millones de euros. Habíamos apostado desde el Gobierno de la Diputación, desde que tomamos posesión, por un impulso a la actividad en el sector de la construcción, por un impulso a la inversión, lo hemos conseguido con una cifra superior a 80 millones de euros licitados en este cuatrienio. Se ha conseguido, además, ver con claridad la competitividad de las empresas cordobesas y la diversificación en cuanto a las adjudicaciones. Es decir, hay un volumen muy importante, numéricamente hablando, de empresas cordobesas que han resultado adjudicatarias de estas 389 obras desarrolladas por la Diputación de Córdoba en estos cuatro años. El delegado de Infraestructuras ha apuntado, además, que el total adjudicado en estos cuatro años suma más de 67 millones de euros, con 389 expedientes, manteniendo esta tendencia al alza. Respecto a la tipología de las obras durante el cuatrienio, Andrés Lorite ha explicado que un 49% corresponde a red viaria, seguida de infraestructuras de competencia municipal de carácter básico, sociales, desarrollo turismo, medioambiente y deportivas.